En el año 2009, el mundo enfrentó una pandemia por influenza AH1N1. Después de ese momento, en Costa Rica se registraron todos los años muertes y también contagios por esta enfermedad. Sin embargo, lo que llama la atención en este momento es la cantidad de muertes y hospitalizados en poco periodo de tiempo. Hasta el momento, las autoridades registran 11 fallecimientos desde la primera semana de diciembre. A pesar de los datos, todavía no se habla de brote ni de epidemia. Vamos a ver, nosotros no hablamos ni de temer ni de alarma. Nosotros hablamos de mantenernos alerta, que es lo correcto y lo correspondiente, y nosotros no bajamos la guardia. ¿Quiere decir esto? Insisto, porque yo lo quiero recalcar aquí, que si nosotros tenemos que cancelar eventos masivos o eventualmente tomar otras medidas, pues lo haremos con la debida justificación técnica epidemiológica del caso. De igual manera, es importante mencionar alguna información relevante a la población, por ejemplo, los pacientes con riesgo de muerte por influenza AH1N1. En la siguiente pantalla vemos que son los que tienen hipertensión arterial, diabetes, obesidad, bronquitis crónica o asma, tabaquismo, que están embarazadas, las que tienen síndrome de Down, los niños menores a 5 años y los adultos mayores de 65 años. De igual manera, los síntomas, las personas presentan fiebre igual o mayor a 38 grados de temperatura, tienen cansancio, falta de apetito, tos, dolor de garganta, náuseas, vómito y diarreas en algunos casos. Insisto, lo más importante es mantener la higiene. Recordemos que esto se contagia por vías respiratorias y usualmente es la propia mano contagiada de la persona, la que llevándosela a la boca y a la nariz es la que se contagia. Entonces, si nosotros cumplimos con una medida simple de mantener un lavado constante con agua y jabón o puede ser también con alcohol, con los gel de alcohol es válido hacerlo, sin duda alguna contribuiremos muchísimo a reducir el riesgo de contagio persona a persona. En este momento, las autoridades de salud no están realizando campañas de vacunación y tampoco están incitando a la población para que se vacune contra esta enfermedad y eso porque indican que en realidad no tendría ninguna efectividad. Primero porque, para que funcione, debe colocarse con ocho semanas de anticipación. Con esta información, regreso con usted al estudio de CB24. ¡Gracias!